Muy buenas tardes, queridos padres, queridos jóvenes. Estamos hoy en este domingo para compartir, como siempre, nuestra catequesis dominical. Qué lindo es encontrarnos como familia y nosotros, como siempre, aquí con Iván, estaremos compartiendo también con ustedes este hermoso encuentro de familia, donde vamos a ir haciendo algunas preguntas. Nosotros le llamamos, no se olviden, preguntas simplemente disparadoras. Disparan, pero para que todos después podamos entrar en este diálogo. Queremos que ustedes también después sigan conversando con sus hijos, sigan conversando ustedes en familia sobre los temas que proponemos. Simplemente para que podamos crecer en nuestra vida cristiana. Estamos entonces de esta manera iniciando con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, padre. Qué bueno volver. Estoy muy feliz de estar otra vez aquí con todos ustedes en este espacio para compartir, reflexionar, debater y lo más importante, aprender. Qué lindo. Y entonces eso es lo que hoy nosotros queremos compartir con ustedes. Está, como siempre, Iván también dispuesto. Invitamos a otros jóvenes que quieran participar sin ningún problema. Lo importante es, desde nuestra experiencia, porque el categeo, es decir, desde esta palabra griega del griego, que significa la catequesis, que viene después para nosotros en el castellano, categeo, la resonancia. Es nuestra propia experiencia, entonces, de lo que nosotros aprendemos en el día a día, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de amistades, en nuestra vida de trabajo. Pero desde ahí esas preguntas disparadoras que después nos ayudan también a entender y a darle sentido a todo lo que vamos haciendo. Muy bien, queridos padres y queridos jóvenes, con esta catequesis hacemos nuestra primera pregunta disparadora que nos ayudará a reflexionar en este domingo. Querido Iván, quisiera comenzar entonces con esta pregunta, a ver si me ayudas un poco y después vamos compartiendo aquí hoy con nuestra audiencia, con nuestros jóvenes y con nuestra familia. La pregunta es la siguiente, ¿por qué nosotros estamos aquí en la tierra? O sea, ¿cuál es el sentido verdaderamente de nuestra existencia? ¿Por qué vinimos al mundo? En síntesis. Nosotros estamos aquí en la tierra para seguir y buscar a Dios desde todas las perspectivas que esta vida nos ofrece. Es decir, que cuando hablamos de la perspectiva de la vida, nosotros tenemos que mirar el sentido de nuestra existencia en todos los ámbitos en que nos encontramos. Pasamos por diferentes etapas en nuestra vida. Imagínense, desde que nacemos somos pequeñitos, pero no es que nosotros ya tomamos conciencia enseguida desde nuestro nacimiento. El momento en que somos gestados, venimos en el seno de nuestra madre, que ya somos nosotros evidentemente, no como muchos que quieren aceptar el aborto, los abortistas, entonces parece que piensan que eso que está viniendo después será un perro o un gato, ¿verdad? Entonces, es un absurdo, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo estamos haciendo un camino. Es ese camino que poco a poco va creciendo, se va abriendo, pero ya es la vida, somos nosotros, que vamos despertando a la conciencia. Es la vida humana. Y por eso esta pregunta, el por qué entonces nosotros estamos en el mundo. Sobre esta pregunta que ahora nosotros estamos haciendo y procurando responder a un nivel teológico o a un nivel bíblico también podemos decir, el hombre con su razón también siempre procuró responderlo. La teología de por sí es primero una reflexión de la razón. No es entonces simplemente palabras mágicas o ideas absurdas, sino que desde la razón vamos entendiendo cuál es el sentido de nuestra existencia. Esa es la verdadera teología, solamente que lo entendemos desde la fe y lo entendemos desde Dios. Los grandes filósofos siempre se preguntaron sobre la razón del existir, el por qué estamos en esta vida, el por qué nos encontramos nosotros aquí en este mundo, qué es lo que Dios quiere de nosotros y por eso nos ha enviado al mundo. Esta es la perspectiva teológica la que nosotros hoy estamos queriendo reflexionar. ¿Qué más Iván te parece? Los jóvenes piensan en esta realidad, los jóvenes verdaderamente se preocupan en saber cuál es el sentido de su propia vida, de su propia existencia. Yo conozco jóvenes que sí, los conozco en distintas parroquias, los conozco en distintas comunidades. Hay gente y hay jóvenes que sí, siguen realmente lo que es la iglesia, lo que es la formación cristiana, lo que es la formación católica. Hacerse la pregunta de que por qué ellos viven o por qué están en este mundo, eso es una pregunta que cada uno, que cada joven tiene que hacerse. Eso es algo que nadie va a responder por quién, sino que más bien cada uno tiene que responderse y como lo decía al principio, estamos aquí para buscar y encontrar a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Cómo vamos a buscar a Dios? ¿Por qué yo estoy en este mundo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, de una perspectiva, de una experiencia entonces, ¿verdad? Una experiencia propia. Claro, la experiencia propia. Bueno, esa experiencia propia, evidentemente que nosotros también la recibimos dentro de nuestra sociedad, sin olvidar que yo buscaré a Dios en la medida en que alguien también va despertando, ¿verdad? En mi corazón, en mi conciencia, ese deseo de preguntarme por el sentido de la vida. Por eso es que nosotros también siempre acentuamos mucho el aspecto de la familia. La familia es esencial y fundamental, porque en la familia es donde nosotros encontramos el sentido de nuestra propia vida, el sentido de nuestra propia existencia. La influencia que nos dan nuestros padres, la influencia que nos ofrecen en el ambiente familiar es lo que después también a nosotros nos ayudan a encontrar sentido a nuestra propia vida. Otra preguntita, Iván, con respecto a esto, el por qué nosotros venimos al mundo y cuál es el sentido de esta propia vida. Ya que sos joven, ¿verdad? ¿En qué curso vos estabas, Iván, me dijiste? En el tercero de bachillerato. Tercero, entonces, de la media. Ya estás concluyendo, entonces, tus estudios. Pero en una forma mucho más amplia, no solamente mirando ese pequeño grupo donde estás compartiendo tu formación. Si mirases a los jóvenes en general, nos preguntamos sobre este sentido y a qué consecuencia nos llevaría el dar una respuesta positiva, ciertamente, si es que encontramos de una manera positiva, o si hay también jóvenes que encuentran, no sé, o no llegan a encontrar positivamente esta respuesta a la pregunta de la existencia, ¿cuáles son estas consecuencias que vos ves un poco en los ambientes de tu entorno, de los jóvenes? Veo consecuencias negativas. Si vemos, si decimos y hablamos de que un joven se pregunta cuál es su razón de vivir y las encuentra negativas, si encuentra una razón negativa de la cual vive, yo creo que no estaría contento con sí mismo, no estaría contento con el motivo por el cual él está viviendo. Y eso podría atraer consecuencias negativas más allá de todo el entorno, más allá de lo que ha encontrado, si es negativo. Es importante por eso, justamente, como tú lo has dicho, el apoyo de la familia. Y la familia es quien también nos despierta eso que es lo más importante, ¿no?, en nuestra formación, eso que ellos nos transmiten, esas cualidades, esos valores. Y si nosotros, si un joven, si una persona, en general también podemos hablar en general de la sociedad, si encuentra y conoce lo que realmente, para qué está hecho, para qué ha venido a este mundo, y las encuentra positivas, y yo creo que estaría uno contento. Y uno con el tiempo los va conociendo, ¿no? Vamos, eso me pasa mucho a mí también, pasa a muchos jóvenes, nos cuentan sus experiencias en la universidad cuando van a ir, ¿no? Cuando terminan el colegio, no saben lo que van a estudiar, no saben qué van a hacer después del colegio. Nadie sabe qué es lo que voy a hacer, qué es lo que Dios, por favor, te pido, qué es lo que me tienes preparado. Muchos hacen ese tipo de preguntas, ¿no? Ese tipo de pensamientos uno los tiene. Y después uno con el tiempo, ¿no? Con la experiencia, uno con lo que va haciendo, con lo que va viviendo, luego se da cuenta, y se da cuenta si para lo que está hecho es positivo o bien es negativo. Pero lo más importante es que sabe para qué está hecho, para qué ha venido a este mundo, y que no es en vano. Qué bueno. Eso me parece muy interesante, y sobre todo sobre las consecuencias, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros tenemos definido nuestro camino, vamos descubriendo riquezas, cualidades, oportunidades. Pero también conocemos, ¿verdad?, nuestras debilidades. Hay una técnica muy interesante, ¿verdad? El FODA, le dicen, ¿verdad? Eso utilizan en las empresas, utilizan en los grupos, en la educación, ¿verdad? Todo lo que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Es como mirar un poco, entonces, y hacerte un examen de conciencia. El FODA son las iniciales de las primeras palabritas. Fortaleza, ¿verdad? Oportunidades, debilidades, ¿verdad? Y todas las actitudes positivas, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Es muy importante que nos hagamos un examen de conciencia, no un examen de personalidad. Es muy importante conocernos a nosotros mismos, porque la mayoría de las veces ni nosotros sabemos lo que queremos. Y eso realmente nos debe de llamar la atención para así seguir formándonos a nivel personal. Saber qué es lo que queremos, a qué metas apuntamos también, qué es lo que realmente nos gusta y lo que no nos gusta, y qué es lo que yo decido y también lo que pueden decidir por mí. Qué bien, muy bien. Entonces, así estamos reflexionando hoy. Estas son preguntas disparadoras, queridos papás, queridos jóvenes, sobre esta pregunta importante, sobre el sentido de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Porque en la medida en que comprendemos esto, en la medida en que nosotros sabemos cuál es el objetivo de nuestro existir, ciertamente, decíamos recién, las consecuencias serán muy positivas. Muy bien, queridos jóvenes, queridas familias, volvemos nosotros enseguida con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Estamos volviendo en este domingo, queridos padres, queridos jóvenes, con nuestra catequesis de todos los domingos, con las preguntas disparadoras. Aquí en este segundo bloque queremos hacer otra preguntita que nos ayude a que ustedes sigan compartiendo en la mesa, en el encuentro de familia con sus hijos. Y así entonces volvemos con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Y ahora, querido Iván, queremos continuar con estas preguntas. Decíamos que son disparadoras. Pero queremos, así como decíamos, el por qué estamos aquí en la Tierra, buscar, eso era lo que hemos iniciado. Ahora queremos preguntarnos el por qué verdaderamente Dios nos ha creado. Es decir, ¿cuál fue esa intención de Dios? ¿Con qué intención Dios nos puso en este mundo? Ahí está entonces, queridos papás, queridos jóvenes, la pregunta. A ver si ustedes también pueden responder y después seguir, nosotros diremos lo que vamos concluyendo de lo que la palabra de Dios, lo que el catecismo de la Iglesia, lo que la tradición de la Iglesia nos propone. ¿Por qué Dios nos ha creado? Dios nos ha creado con un amor libre y desinteresado. Nos pasa a nosotros los seres humanos que cuando nos gusta algo, nos interesa algo mucho, tenemos un amor grande, un amor libre y lo queremos compartir con los demás. Pues eso es lo mismo que pasó con Dios. Dios tenía un amor grande, Él tenía una gran idea para crearnos a nosotros. Entonces nos creó con tanto amor libre y desinteresado y que decidió compartirlo también con nosotros. Bueno, esto entonces vamos a explicarlo un poco mejor en esta catequesis del día de hoy. ¿Qué significa este amor libre y desinteresado, ¿verdad?, de parte de Dios? ¿Qué quiere, decíamos, compartir? Aquí en primer lugar es una apertura y es una generosidad. Porque al decir nosotros que Dios es amor, significa que el amor siempre se derrama, desborda hacia afuera. El amor no puede ser egoísta. Nosotros recordamos, ¿verdad?, en la carta que escribe San Pablo a los Corintios, del capítulo 13, es muy interesante, miren un poco el himno al amor, o el himno de la caridad. El amor no es egoísta. Es interesante, una de las cualidades, ¿verdad? Entonces aquí lo que Iván está compartiendo con nosotros y nos dice que es un amor desinteresado. Y el amor es siempre, tiene que ser desinteresado. Es la característica del amor, porque si fuese interesado ya no es amor, ¿verdad? Eso sería ya egoísmo. El egoísmo es lo que busca todo para sí mismo. Entonces yo no puedo amarte interesadamente. Entonces ya decimos directamente que es un egoísmo. Porque el egoísmo es cuando nosotros estamos buscando y estamos deseando simplemente todo, todo para nosotros. Muchas veces somos tremendamente egoístas cuando solamente pensamos en nosotros mismos o pensamos tal vez en un pequeño núcleo. Decimos nosotros, ya en de peta, decimos, o sea, nos encerramos en esa pequeña realidad donde vivimos y los demás, y bueno, tal vez conozcamos cierta realidad, pero no nos dejamos seducir, no nos dejamos sensibilizar por esa realidad que nos toca desde afuera. Entonces por eso, lo que estaba diciendo, ese amor desinteresado de Dios, ciertamente quien ama siempre es donación. El que ama es siempre entrega. Esto es del aspecto teológico, del aspecto bíblico. Nosotros podemos entenderlo de esta manera. Pero me hace pensar simplemente, si queremos entrar también en el aspecto filosófico, todos, ¿verdad?, los filósofos, la gran mayoría, van pensando también sobre este aspecto. Solamente recuerdo a uno que es bastante famoso, ¿verdad?, Plotino se llamaba, ¿verdad?, que justamente hablaba un poco de la emanación de Dios. Esto me hace recordar, ¿verdad?, un Dios que emana. Bueno, y así como que se va abriendo. Pero, ciertamente con otras connotaciones más, no directamente con respecto a este tema, pero que por lo menos nos hace entender que siempre el Dios que emana, el Dios que da, el Dios que se dona, el Dios que es generosidad, para nosotros mirado desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista bíblico, queridos jóvenes. Pero entonces ahora viene mi pregunta, querido Iván, siempre con respecto a los jóvenes y a esta realidad que nosotros vivimos en nuestro mundo. ¿Te parece, Iván, que esta característica de Dios, que es donación, que es generosidad, que es apertura, ¿es leitmotiv, o mejor dicho, idea central, o es una cosa repetitiva en nuestra sociedad, en la vida de nuestros jóvenes? ¿Y esto se ve verdaderamente, esta generosidad, en la vida de las familias? ¿O cómo podés juzgar y mirar de acuerdo a lo que vos ves en tu realidad? En la sociedad podemos decirlo bien, es solamente una idea central. Siempre lo tenemos como idea, lo tenemos en mente, pero al fin y al cabo no lo cumplimos. Siempre vamos a la iglesia, a la iglesia aprendemos que nosotros debemos de ser más fructíferos en ese sentido, en esa meta, con esas metas, de poder ser, de poder dar, de poder tener un amor hacia no solamente a lo que es el noviazgo, a nuestras parejas, a nuestros seres queridos, sino que es tener un amor de verdad hacia nuestro prójimo, hacia nuestras cosas también. El quien ama lo hace de verdad, el que ama y el que quiere de verdad es justamente como tú lo dijiste, es donar, es regalar. Podemos decir que, conocemos también gente, yo conozco gente que es formidable, gente que es muy amable, que es bondadosa, bondadosa y que se entrega hacia esos seres queridos, pero también ese amor tiene que ser mutuo, porque nosotros también tenemos que entregarnos, pero también nosotros no podemos entregarnos y después el resto también es, de una forma por decirlo, no cuadra ese amor, esa entrega y luego nosotros también quedamos mal, sino que ese amor debe de ser mutuo, esa entrega. Y ponerlo en práctica, tenerlo siempre presente en nuestra sociedad. En la juventud también podemos ver que no es la gran mayoría de jóvenes que podemos decir que tiene un amor hacia el prójimo, porque a los jóvenes todavía no les toca mucho lo que es hacer obras de caridad, que un poco más a los adultos sí lo hacen, hacen obras de caridad, ayuda, uno puede ir a un centro de niños abandonados, uno puede hacer caridad con los que están en la calle, con esa gente, esas personas que vemos en la calle y lo hacen o lo pueden hacer. Pero los jóvenes sí, debemos de ser un poco más entregados a nuestra formación también, tenemos que amar nuestra formación a influenciarnos por esto, por esta entrega de verdad, esta entrega sincera y desinteresada, sobre todo libre. Es interesante, ¿verdad? Porque esto es formación también y esto nosotros lo vemos y lo sentimos en la propia familia, esto vamos recibiendo también en la medida en que papá, mamá son generosos, son abiertos, se entregan a los demás. Os decía un punto muy interesante, ¿verdad? Que tal vez las personas mayores poco a poco se van sensibilizando más desde la vida cristiana, porque es cierto, nosotros siempre insistimos, decimos que tiene que ser apertura, tiene que ser generosidad. La base bíblica que nosotros encontramos es ya desde el inicio del libro bíblico, en el libro del Génesis que nos habla y sabemos que Dios dice que pone todo a disposición del hombre. El hecho de ser imagen y semejanza de Dios significa que nosotros tenemos las mismas características, capacidades y cualidades que tiene Dios. Es decir, nosotros compartimos la libertad, la inteligencia, la voluntad, la capacidad de amar justamente que es esa motivación que nos abre a la generosidad. Entonces, cuando reflexionamos sobre la generosidad es reflexionar sobre este aspecto, ¿verdad? Es la apertura total hacia el hermano, porque Dios pone el universo en nuestras manos. Es como que Dios que después de haber creado todo y al final crea al hombre, entonces pone la creación que domine los peces del mar, las aves del cielo, todo ser que huela, todo réptil que se arrastra, etcétera, etcétera. Entonces pone en las manos del hombre y esto significa que hay una gran responsabilidad siempre y para eso tenemos que estar súper, súper abiertos a los demás. Ahora, Iván, ¿cómo te parece? Porque vamos un poco a lo concreto. ¿Cómo tendríamos que hacer para ayudar a los jóvenes ante esta situación bien concreta que dijiste, ¿verdad? Que nos faltaría abrirnos más, tal vez a los jóvenes les faltaría mucho más esa apertura o esa sensibilidad a las necesidades de los demás. ¿Qué estrategias te parece que podríamos utilizar para ayudarles a crecer en esta virtud tan importante? Pues siempre hablamos del protagonismo joven. Siempre decimos que nuestro país es un país de jóvenes y siempre hablamos, los mencionamos, nos mencionan a nosotros los jóvenes. Yo creo que los jóvenes tienen que tener más, debemos de tener más protagonismo, debemos de encarar de una manera más fuerte, de una manera más sólida nuestro amor, nuestra solidaridad hacia la gente, no solamente la gente vulnerable. No solo estamos hablando de gente que necesita, sino hacerlo desde el entorno que nos toca. Podemos hacerlo con nuestra familia, podemos hacerlo con nuestros amigos, con la gente que en un momento necesita nosotros, no dudar de darle esa mano, ese apoyo. Ahora, una cosa importante es eso, ¿verdad? O sea, el dar el protagonismo, estoy muy de acuerdo, pero, si uno va comparando, ciertamente que toda comparación no es que puede cuadrar muy bien, ¿verdad? Porque cada tiempo es diferente, porque si no, vamos a ir con Jorge Manrique, este gran poeta que decía, siempre el tiempo pasado fue mejor, dice, ¿verdad? El tiempo pasado como que fue mejor. Entonces, como que nosotros decimos, cuando nosotros éramos jóvenes, cuando nosotros éramos niños, ahí sí que se vivía. Pero, sin embargo, nuestros adultos, nuestros padres, ya decían lo mismo con respecto a nosotros, ¿verdad? Ellos decían, cuando nosotros éramos jóvenes, no como en tiempo ustedes. Ahora nosotros decimos lo mismo con respecto a esta generación. Bueno, pero, ese no sería tanto el problema. El hablar del protagonismo es lo que ahora entonces me interesa, ya que abriste un poco, ¿verdad? este camino para reflexionar. Porque hay posibilidades, yo conozco muy bien, ¿verdad? Tantas posibilidades de protagonismo juvenil. Pero entonces, ¿por qué es que vemos una sociedad tal vez un poco encerrada, apagada en sí misma? Yo no veo tanto movimiento como antes con respecto a los jóvenes. Posibilidades de protagonismo las hay. Sino, lo que sucede es que la gente no toma interés en asumir ese protagonismo. Por eso, hay posibilidades de protagonismo. O sea, se abre. Eso es justamente lo que quería decir. Siempre hablamos. Pero la pregunta que yo quería decir, entonces, ¿qué es lo que está opacando ese interés que vos estás diciendo para ser protagonistas? Yo creo que es la actitud de cada persona, ¿no? La forma de ser de cada uno. Ese desinterés que hay. Y yo creo y incentivo a que haya y a que asuman el compromiso de poder asumirlo, de poder encararlo. Claro. Porque las posibilidades son infinitas. Claro. O sea, hay posibilidades. Bueno, vos hablas del interés, pero al mismo tiempo tenemos que mirar que todo interés y toda motivación también es educación. Y entonces, por eso, quisiera que ustedes continúen, queridos padres, queridos jóvenes, reflexionando con esta pregunta disparadora. Yo solamente les digo una palabra, ¿verdad? Que me parece que es la que algunas veces está opacando ese interés. Es la forma como nosotros estamos viviendo en nuestro mundo actualmente, donde la tecnología parece que nos está opacando y nos está encerrando y ensimismando. Es una forma que yo estoy pensando y estoy mirando un poco, ¿verdad? Y entonces, parece que esa falta de interés, de una socialización, de salir, de encontrarnos, como tal vez en tiempos anteriores en que no teníamos todavía estas cosas. Bueno, volvemos nosotros enseguida reflexionando con más IBC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos padres, queridos jóvenes, estamos siguiendo nosotros con nuestra catequesis en este domingo. Un momento ideal para encontrarnos como familia para reflexionar. Ciertamente que no muy profundamente con un razonamiento filosófico o teológico tan profundo, sino que son preguntas disparadoras ya que nos encontramos en este momento de nuestra familia para seguir hablando coloquialmente entre nosotros, papá, hermanos, hijos, todos juntos, por este sentido tan lindo de nuestra propia existencia, de lo que el Señor nos ha regalado. Es un momento hermoso de catequesis porque la catequesis, categeo, significa justamente esa experiencia de vida. Eso significa la catequesis. La catequesis es hablar y entender la resonancia de cómo nosotros vivimos los valores y los principios que recibimos desde Dios en nuestra formación, lo trascendental y el sentido de nuestra propia existencia. Entonces, estamos continuando nosotros con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos con Iván hoy, en este domingo, tratando con las preguntas disparadoras como siempre. Esta tercera pregunta, me parece, que es esencial y fundamental para todos. ¿Por qué te parece, Iván, que nosotros buscamos a Dios? ¿Cuál es el motivo por qué nosotros tenemos que estar buscando a Dios? Cuando Dios nos creó, nos puso en nuestro corazón el deseo de buscarlo y encontrarlo. Y según esto, dice San Agustín, que el hombre, su corazón, no parará hasta encontrar y descansar en Dios. Qué linda esta frase que estás diciendo de San Agustín, ¿verdad? Inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Qué hermosa esta frase, ¿verdad? Inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. cuando nosotros nos encontramos en momentos de angustia, de dificultades, en momentos tristes, como también en momentos de alegría, de jolgorio, llega un momento en el cual como que miramos hacia el cielo, imploramos la presencia de Dios y eso es lo que nosotros nos preguntamos, el por qué. Aquí está la pregunta, el por qué nosotros buscamos a Dios, por qué nosotros estamos detrás de Dios, porque yo suelo mirar algunas veces en el fútbol, en el deporte, fíjense nomás, un jugador por ahí hace un gol, ¿verdad? Lo primero que hace, mira arriba, como agradeciendo a Dios, se han cuenta, o sea, que no es solamente en el momento del peligro y de la angustia, también la alegría, amoingué la gol y te vas a usar el nombre del padre, ¿verdad? O sea, todo contento, ¿verdad? Bueno, pero también sabemos muy bien en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza, en los momentos difíciles, cuando nos toca, ¿verdad? el peso, ¿verdad? del dolor y del sufrimiento, también nosotros, ¿verdad? nos ponemos ante Dios y nos cuestionamos, nos preguntamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿qué está pasando, Señor? Entonces, por eso, Iván, la preguntita va por aquí, ¿verdad? los jóvenes verdaderamente en este sentido, tienen este sentido de trascendencia, buscan verdaderamente a Dios, ¿cómo vos sentís en tus compañeros o en los jóvenes en general que ellos buscan a Dios o se interesan de Dios? Y conocemos muchos jóvenes, como ya lo había dicho antes al inicio, conozco muchos jóvenes que fueron compañeros míos, amigos, vecinos, que buscan a Dios, pero no solamente rezándolo, mirando hacia el cielo, sino que de verdad asumen un cierto compromiso en el ayudar en la misa, de ser, de tener algún cargo en una parroquia, ¿no? De ser algún servidor, de también asumir el compromiso desde el, como decimos siempre, desde el amor, ¿no? Como lo decimos desde la solidaridad. Eso también podemos mencionar que buscamos a Dios y que lo podemos presentar con nuestras acciones. Claro, estas son las cosas, entonces, bien concretas, ¿verdad? O sea, vos ves, conoces, amigos tuyos, compañeros que buscan a Dios. Ustedes, queridos padres, queridos jóvenes, ustedes también pueden responder, a ver, ¿cómo estamos viendo aquellos que buscan a Dios o cómo lo están buscando? Pero ahora la pregunta es el por qué. ¿Por qué nosotros buscamos a Dios? ¿Qué es lo que nos mueve te parece, Iván? ¿Qué es lo que a los jóvenes les mueve a buscar a Dios? El por qué de las cosas. Más allá de nuestras circunstancias, eso nace de nosotros, esa necesidad de buscar a Dios, esa necesidad de encontrarlo, esa necesidad de hablar con Él, todo eso va más allá de nuestras circunstancias, sino que es como está nuestro ser y nos obliga a que tenemos que buscar y encontrar a Dios. es como una voz que nos habla también, nuestra conciencia que nos dice, que nos habla y que nos trata o al menos, bueno, trata, ¿no?, de diferenciar y de adiestrarnos en lo que tenemos que hacer y seguir. Claro. O sea, entonces, vos estás en todo el por qué. El por qué, entonces, estás diciendo como algo innato, ¿verdad? o sea, como algo que sale desde adentro del hombre, del joven, de cada uno de nosotros. Como yo les ponía ese ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué será que a ese jugador que en ese momento, ¿verdad?, se acuerda de Dios, se acuerda de su familia, agradece a Dios, y eso en todos los ámbitos. Vos hablabas de nuestras circunstancias, ciertamente, las circunstancias, pero ¿qué es, verdad, entonces, lo que nos hace salir desde adentro de ese espíritu? Si nosotros vamos a ir hablando ya más directamente del aspecto bíblico, ya que estamos en nuestra catequesis, la Biblia describe muy bien el quién es el hombre, ¿verdad? El hombre, según la Biblia, Génesis 2, versículo 7, nos habla muy bien de, entre comillas, la composición del hombre, o sea, cómo nosotros estamos compuestos, cómo nosotros somos, o cómo fuimos creados, cómo fuimos creados, según Génesis, capítulo 2, versículo 7, nos habla, en primer lugar, de un adamá, y el adamá significa nuestra constitución física que te habla de una limitación, todo lo que sería el soma, después dirán los griegos que es el cuerpo, la carne, ¿verdad? Pero te está diciendo que esta es limitación, cuando te habla del polvo, cuando te habla del aspecto del adamá, que quiere decir tierra, adán, te habla entonces de una limitación del hombre, pero después también nos habla, dice que Dios sopla en la nariz del hombre el nefesh, se dice eso en hebreo, y el nefesh significa la esencia de Dios, el espíritu de Dios quiere decir el nefesh, es entonces un pensamiento muy interesante como la Biblia nos está describiendo quienes somos nosotros y de cierta manera nos está dando la respuesta a lo que nosotros estamos preguntándonos, el por qué el hombre busca a Dios, si nosotros tenemos esa esencia de Dios dentro, el nefesh, que está dentro de nosotros, esa es la forma como se describe en la Biblia, como se describe la esencia del hombre, quién es el hombre, es adamá y es nefesh, es limitación pero es también esencia de Dios, y es ese espíritu entonces, vos le llamabas aquí conciencia, verdad, esa conciencia que te abre de nuevo hacia Dios, pero ahora entonces, otra preguntita Iván, yo algunas veces en mi experiencia con los jóvenes, cuando hacemos amistad y cuando entramos y cuando reflexionamos, los jóvenes van abriendo y cuando van entendiendo esta catequesis de la que estamos hablando, entienden, ellos también después son capaces, verdad, de reflexionar y dar pasos muy interesantes, verdad, en su fe y en su camino de el credo, es decir, de adherirse a Dios, pero, mi pregunta ahora es un poquitito más filosa, verdad, para ustedes, queridos jóvenes, ¿cómo es que notamos y vemos que hay muchos jóvenes que se dicen desinteresan? ¿por qué entonces aquí, yo diría de forma contraria a nuestra pregunta, ¿por qué muchas veces los jóvenes no buscan a Dios? Entonces, yo daría vuelta un poco a la pregunta, porque nuestra pregunta es el por qué nosotros buscamos a Dios, es como esa tendencia natural que va y busca el sentido de nuestra propia vida, el nefes que grita, Pablo diría eso, verdad, desde adentro, que grita, el espíritu, Abba, Padre, pero por otra parte, yo me doy cuenta en una sociedad actual que muchos de los jóvenes es como que aquietan ese espíritu que tendría que buscar a Dios y no lo buscan, ¿por qué te parece eso, Iván? Es una falta de desinterés, realmente, por eso, debemos de potenciar nuestra iglesia y nuestra fe, justamente, e influenciarlos, pero no obligarlos, desde luego, no estamos diciendo a que obliguemoslo a que busquen a Dios ni a que crean ni nada, porque también está ese factor, esa parte de que creas o no, bueno, es cosa de cada uno, es cosa de cada quien, pero, ¿por qué los jóvenes no creen? Pues porque quizás sea también un poco de cultura, ¿no? Citamos siempre la cultura, citamos siempre la formación, citamos siempre la familia, pero quisiera centrarme un poco más en la familia también, ¿no? Porque, si, ¿por qué los jóvenes no buscan también a Dios? Eso es porque también tiene que ver con el factor de la familia, con lo de la familia, que desde pequeñitos uno va a la iglesia, desde pequeñito uno va, uno ya sigue los pasos de la vida cristiana, eso también es importante, ¿no? Eso también influye mucho para luego el desarrollo de la vida cristiana, de la vida católica y ser un convencido, de estar convencido de que es un católico cristiano y de que eso es lo que realmente debería de también ser importante, ¿no? Porque no todo también podemos decir, no todo es iglesia también, estamos diciendo de que no todo también va a ser rezar mil Ave Marías, rezar Dios Padre Nuestro mil veces y también nos quedamos solo con eso, ¿no? También tiene que ir un poco más allá de todas las oraciones que podemos hacer de todos los rosarios y por supuesto influir y por supuesto también transmitir de inculcar a los miembros de la familia pero más a los jóvenes. Puede ir por allí, pero también puede ir por el mismo joven en lo personal, tiene que, de que debe interesarse, ¿no? Y de que ¿por qué nos interesa? Pues yo creo que también sería una falta de la familia, número uno, y también una cuestión de cultura, número dos. y también podemos decir una falta de conocimiento de lo que es la iglesia. Podemos citar eso desde mi perspectiva. Sí, está muy bien, ¿sí? Ciertamente estos tres elementos nos pueden ayudar mucho, ¿verdad? Ahora yo les invito a ustedes, queridos jóvenes, queridos padres, que sigamos, ¿verdad?, con nuestro IBC en esta reflexión. Estamos haciendo preguntas disparadoras que nos tienen que ayudar a vivir cada vez más comprometidos en nuestra fe. Nosotros volvemos enseguida con más IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Queridos padres, queridos jóvenes, estamos volviendo nosotros en este domingo con nuestra reflexión, momento tan lindo para nuestro diálogo. Nos encontramos como familia, nos encontramos alrededor de la mesa, nos encontramos alrededor del compartir. Ustedes saben que la comida aparece mucho en la Biblia como ese momento del banquete, del festín, y que simboliza el encuentro con Dios. Porque es el encuentro de los hermanos, el encuentro, es la fraternidad. Y en la fraternidad encontramos a un Dios que se manifiesta como amor y como entrega. Por eso que este horario es muy importante para que reflexionemos juntos sobre estos valores tan lindos que hemos recibido de nuestro propio Creador. Seguimos, por lo tanto, nosotros en este momento con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Y estamos compartiendo de este modo en este domingo con Iván estos temas tan importantes sobre el sentido de nuestra vida, el por qué nosotros buscamos a Dios, el por qué Dios nos crea y nos trae a este mundo. Son preguntas disparadoras muy importantes para darle sentido a nuestra propia existencia y a nuestra propia vida. Es lo más lindo si nosotros podemos dar una respuesta a todo este caminar de nuestro existir. Pero ahora queremos en este último bloque, queridos jóvenes, queridos padres, hablar y decir y hacernos una pregunta porque muchas veces nos consideramos, el mundo actual se considera muy racional, racional. Yo utilizo la cabeza, yo utilizo la razón. Entonces, como si fuese que la razón nos dará toda la respuesta. Bueno, nos da a muchas cosas y eso es muy importante, son las dos piernas, yo digo siempre, la razón por una parte y por otra parte el sentimiento. Atención, que son dos elementos que nosotros no podemos cortar ni prescindir absolutamente. Y entonces, por eso, nuestra cuarta preguntita, esta cuarta pregunta que hacemos como disparadora a nuestro diálogo, Iván, atención, lo que vamos a preguntarte y a ustedes también queridos jóvenes y familia, es, ¿realmente nosotros podemos llegar a Dios, es decir, a lo trascendente por medio de la razón? Sí, el ser humano su razón es capaz de conocer lo trascendente con certeza. El mundo no puede tener su meta y su origen en sí. Siempre debe de tener más allá de lo trascendental. Es decir, entonces, que la razón llega a comprender, ¿verdad? O sea, la razón llega al infinito. Escuchen bien esto porque Aristóteles mismo, que es un gran filósofo, uno de los que dividió, ¿verdad? La historia, el pensamiento. Platón y Aristóteles son los dos, entre comillas, yo digo, los dos únicos grandes filósofos de la historia. Todos después giran en torno a estos dos, Platón y Aristóteles, todos más o menos van girando con sus acotaciones especiales y también con lo pequeño que van aportando. Pero los dos grandes, entonces, dentro de este pensamiento filosófico de la razón. Y Aristóteles llega hasta el infinito, ¿verdad? Y cuando comienza a hablar del infinito, llega buscando las causas y las causas y las causas, llega indiscutiblemente en un momento en que se le va, ¿verdad? Se le va, se le va, se le va siempre, ya no puede responder, o sea, la razón no llega porque el infinito se le va escapando y es una repetición y repetición y repetición y entonces a nunca acabarse y entonces él llega en un momento que lo trascendente, a lo trascendente, le llama, al causante inicial de todo, le llama el motor inmóvil, así luego le llama, motor inmóvil, o sea, tiene que haber un origen, o sea que con su razón llega verdaderamente a decir aquí para que después comience ese movimiento tiene que existir alguien que dé ese inicio y luego que después, bueno, la creación siga por su cuenta, no hay ningún problema dentro de esa inteligencia, ¿verdad? porque si uno mira, pero eso ya también, Santo Tomás de Aquino es otro de los grandes santos dentro de la iglesia, un gran filósofo también que tiene sus raíces nada más y nada menos en el pensamiento aristotélico, es decir, lo que está haciendo Santo Tomás de Aquino es cristianizar todo el pensamiento aristotélico, y entonces él pone incluso las vías, él habla de cinco vías, cinco vías para conocer a Dios y dice que a Dios, a lo trascendente podemos llegar con la razón por cinco vías, mirando la naturaleza, mirando el hombre, la conciencia, en fin, va dando cinco elementos para decirnos que la razón verdaderamente sí o sí nos lleva a lo trascendente y para entender que existe un creador, que existe alguien, un ser superior, a eso nosotros le llamamos Dios, pero qué más Iván nosotros podemos acotar en este sentido y esta es otra pregunta más que me interesa en el aspecto muy concreto con los jóvenes, cuál es tu perspectiva lo que vos sentís con respecto a los jóvenes cuando hablan de Dios hoy, o mejor dicho, los jóvenes hablan de Dios, los jóvenes buscan a Dios, los jóvenes están interesados en este aspecto de religarse a la propia existencia en una búsqueda de Dios ¿cómo te parece en tu realidad juvenil? me parece que debemos de serlo un poco más como ya había dicho antes fortalecidos en ese sentido tenemos que fortalecernos más en buscar a Dios y sobre todo cómo es Dios para nosotros pues el creador del mundo desde mi perspectiva para mí Dios es el creador de todos nosotros y que sin Él no podremos vivir pero la perspectiva que otros deben tener eso cada uno se lo tiene que responder para uno que es Dios que es Dios para ti y es muy importante también buscarlo es muy importante que nosotros sepamos asumir un compromiso con la iglesia y podamos acompañarnos en nuestra vida cristiana potenciarla también y tener más conocimientos bueno entonces aquí estás acentuando Iván el aspecto de la creación Dios un creador ¿verdad? Dios el creador de todo más o menos porque fíjate que existen muchas características y Dios tiene infinidades de características el hecho de ser Dios muchos lo definimos a un Dios misericordioso por ejemplo ¿verdad? o sea decimos quiero sentir a un Dios paterno a un Dios bondadoso a un Dios por ejemplo también es decimos justicia ¿verdad? Dios es justo Dios es el que dice las cosas que están bien y las cosas que están mal un 50% de esto un 50% o sea siempre busca lo que es justo la justicia para todos la misericordia para todos la caridad el amor ¿verdad? o sea son elementos que nosotros vamos aplicando a Dios y por eso justamente te estaba preguntando si los jóvenes están interesados si los jóvenes buscan o piensan o tienen una forma de pensar a Dios o directamente lo anulan simplemente lo anulan en el sentido de que no tienen interés de buscar ni de preguntarse a sí mismos sobre incluso la existencia de Dios claro efectivamente los jóvenes deben de buscar a Dios de preguntarse de preguntarse de que es Dios si es misericordioso si es el creador y yo desde mi perspectiva veo conozco jóvenes que realmente quieren conocer a Dios y conozco jóvenes también que son más bien católicos por comodidad pero no están interesados en conocer más y saber más de Dios o sea que quedaron un poco en ese famoso cliché decimos nosotros en ese modelo de decir un Dios que tal vez está presente ahí pero entonces ciertamente que pensar en Dios definir a Dios es una cosa bien complicada verdad porque en realidad así para ir ya al aspecto bien catequético de cómo presenta a la Biblia a Dios el Dios palabra el Dios logos el Dios que se presenta en la acción el Dios que está continuamente acompañando al hombre incluso en la Biblia nosotros encontramos a este único Dios que se manifiesta que camina con su pueblo después del pecado a Danieva se lo presenta así es un Dios que sale al encuentro del hombre es una palabrita muy interesante que en hebreo se dice halaj este es un verbo halaj y eso significa caminar ya en el capítulo 3 versículo 8 del Génesis después del pecado que el hombre se encuentra dice desnudo es decir desprotegido por haber entrado y caído en el pecado Dios es el primero que sale halaj por este jardín entre los árboles donde el hombre se fue a esconderse de aquí mismo el judaísmo sobre todo también con esta palabrita halaj que quiere decir caminar ellos tienen toda una forma de catequesis que es la famosa halaká le dicen ellos el halaká halaj halaká el camino el camino como entonces ir descubriendo a Dios como entender que Dios va caminando con su pueblo entonces la Biblia más bien nos presenta a un Dios que camina a un Dios que está con su pueblo a un Dios que no lo abandona sea las circunstancias que sean muy bien queridos padres queridos jóvenes muy interesante todos estos temas seguiremos nosotros cada domingo con nuestro momentito de reflexión catequética preguntas disparadoras que nos pueden ayudar a todos a crecer en nuestra fe a entender aunque sea un chiquitito más de nuestro camino de adhesión a Dios y nos despedimos en el día de hoy en este domingo muchas gracias Iván gracias padre por tu presencia por tus reflexiones también a este nivel de joven comprometido y con deseo también de transmitir lo que estás viviendo verdad y lo que estás viviendo con tus compañeros y nosotros nos despedimos y les dejo la bendición del Señor por intercesión especialmente de nuestra madre la virgencita auxiliadora de los cristianos el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén y hasta la próxima nos volvemos a encontrar con más IBC Iniciación a la vida cristiana hasta la próxima ¡Gracias!